Juan, y lo hablaba con José más temprano, muchos fiscales han querido ser presidentes, pero digamos, habíamos tenido un caso que le anteceda a este donde hay tanta disputa entre un fiscal y el presidente. No, definitivamente no, o sea, ni con el fiscal Gómez Méndez, ni con por ejemplo Luis Camilo Osorio, ninguna de las fiscalías anteriores había sido tan confrontativa o por lo menos de manera tan directa con el respectivo gobierno. Juan, ayer uno de los congresistas, un senador, Humberto de la Calle, se refería al tema cuestionando o diciendo mejor, esto no es una crisis, esto es un accidente, es una situación que se está sobredimensionando por parte de los actores, claramente por parte de la fiscalía, pero evidentemente por parte del presidente de la República y él ha sido un va de mecum diciendo, venga, calmemos un poquito los ánimos y empecemos pues a mirar cómo están bien las cosas. Usted como politólogo, ¿esto es una crisis? ¿Hay una ruptura institucional? ¿O usted qué diagnóstico hace? Bueno, yo pienso que si uno nació, creció en Colombia y ha vivido aquí la mayor parte de su vida, uno tiene que estar habituado a este tipo de situaciones, ¿cierto? En las que, por ejemplo, hay una serie de choques entre los distintos poderes del Estado y es parte también de la dinámica política nuestra, también latinoamericana, que nos movemos siempre entre grandes turbulencias y por eso yo no creería que se trata necesariamente de una crisis o que si estamos en una crisis la única salida es que el colapso total del Estado. Colombia ha estado en otras ocasiones en peores condiciones política, económica y socialmente. Hemos tenido situaciones de, por ejemplo, caer en la condición de Estado fallido a comienzos del siglo XXI. Hoy no es que de repente nos hayamos convertido en Noruega o Nueva Zelanda y punteemos en todos los índices como los mejores, pero sí creo que tenemos una gran fortaleza institucional en medio de desequilibrios, en medio también de escándalos de corrupción, de concentración y abuso de poder en todas las esferas del poder público, pero lo que hemos visto en el funcionamiento de la Fiscalía, en el funcionamiento, por ejemplo, también de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o también del Consejo de Estado, es que son instituciones plenamente funcionales que están cumpliendo su principal función y es el control al ejercicio del poder. Para eso están, para controlar al poder ejecutivo porque estamos en un sistema hiperpresidencialista como todos los países latinoamericanos. El jefe de Estado y de Gobierno, el presidente de la República, tiene demasiadas atribuciones y si no hay límites formales y materiales al ejercicio de ese poder, pues se instala la tiranía como pasó en Venezuela o en Nicaragua, por ejemplo.